¿Cómo obedece esto y por qué están haciendo esto que está aquí? Bueno, aquí estamos en el Prado de Comanayagua, al frente de la solución de un planteamiento que viene desde anteriores mandatos. Este planteamiento obedece a la construcción que se hizo una vez para sustituir unas casas que ya tienen más de 100 años, o ya tenían más de 100 años, y se aplicó una técnica de bajo costo. Las casas se habían hecho entonces por plan de inversión de la vivienda, pero hubo que demolerlas otra vez porque después de pasar los años comenzaron a filtrarse. Se volvió a subir por el Estado, es decir, por el plan estatal de la vivienda, las cinco viviendas del Prado. Se definió para solucionar la situación, encargar a tres empresas, a la empresa de mantenimiento y construcción del municipio, a la empresa City y Guarimao, cada una de ellas tiene dos casas, y a la empresa de café, a la procesadora de café Radio Machín, con una casa. Están trabajando aquí brigadas de estas tres empresas para solucionar este planteamiento. Ya hemos tenido varias etapas de trabajo, es decir, hemos hecho programas para ir avanzando en la terminación de las casas, porque tú estás mirando, es un escenario bastante complejo en el centro del pueblo, y entonces se comenzó desde la cimentación, ya se fundió la carpeta, porque es una carpeta gigantesca que se logró ahora hacia el esfuerzo de muchísimos compañeros, de las propias brigadas, de las empresas que te estaba mencionando, y también un trabajo voluntario concomado al despeño. Estamos atendiendo la tarea, pensamos finalizar en este mes de junio las cinco casas, ya estamos en la parte del portal, salimos de lo más importante o más difícil, realmente de gran envergadura, que fue la carpeta, y ahora nos encontramos enfrascados en la parte del portal, que como tú estás mirando, hubo que romper incluso partes duras, sedimentadas, de una fundición antigua que había para poder acometer esta tarea. Y eres la secretaria del consejo de la administración municipal.